Iniciamos en este punto nuestra ruta Endaya en GPS, un recorrido en el que nos acercaremos a su pasado, su presente y su futuro, conociendo todos esos aspectos que han hecho de esta villa uno de los destinos favoritos de veraneo. En primer lugar se extiende ante nosotros la playa de Endaya, 3 kilómetros de fina arena blanca que separan el mar Cantábrico del Boulevard de la Mez. La presencia de surfistas entre los rompientes de las olas forma una estampa habitual del arenal, ya que aquí encuentran un inmejorable escenario donde disfrutar practicando este deporte muy arraigado en toda la región. En el otro extremo donde termina el paseo alcanzamos a ver las gemelas, dos grandes rocas que sobresalen del mar. La leyenda del lugar cuenta que estas rocas, que hoy son uno de los iconos de la ciudad, llegaron aquí por mediación del gigante Roldán. El coloso quería destruir Bayona, por lo que lanzó desde Ayacoarria una enorme piedra, pero al resbalar erró en su intento y la roca cayó en el mar, parciéndose en los dos pedazos que hoy se pueden ver desde el Boulevard de la Mez, desde el Domain d'Abadía e incluso desde el territorio de Ondarribia. Junto a ellas comienza el Domain d'Abadía, la gran reserva natural con la que cuenta Endaya, más de 25 kilómetros cuadrados de senderos por los que pasear, rodeados de las bellas vistas que nos ofrece la costa vasco-francesa. Allí, entre el color verde que inunda este litoral, se levanta el Castillo d'Abadía, una magnífica construcción de mediados del XIX proyectada por el arquitecto Violet Leduc por encargo de Antoine d'Abadía. Con aspecto de Castillo medieval, contribuye, como una pieza más de un puzle, a crear un conjunto paisajístico de gran encanto por entre el que merece la pena perderse. Aquí además da comienzo el sentiato litoral, que va hacia Vidart. Además de su gran valor ambiental, su posición junto a la playa lo hacía muy valioso desde el punto de vista estratégico y militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue cuartel general nazi. En sus acantilados dispusieron búnker con cañones de largo alcance, en previsión que el desembarco aliado se hiciera en ese lugar.